Música Comenzamos en el apedero de Camorritos y cogemos el GR10. Al pasar la primera puerta giraremos a la derecha e iremos paralelos a la vía del tren. Cruzaremos el arroyo del Polvillo hasta llegar al apedero de Siete Picos. Una torre entera más que una senda nos subirá hasta los cortafuegos que utilizan para poner las torres de alta tensión. El cortafuego nos llevará al collado Albo, que es el paso natural a media altura entre el cóncavo de Siete Picos y el valle de Nava al medio. Empezaremos ahí un sendero con círculos azules. Este sendero nos subirá a los riscos de Pimpolla Negra y Cueva Lirón, que se encuentran en la loma sureste de Siete Picos y la verdad es que son muy bonitos y bastante desconocidos. En cuanto pasemos estos riscos nos encontraremos en la senda Herreros, que está muy bien señalizada con la marca Blancas y Amarillas de los senderos de pequeño recorrido OPR, y por la que bajaremos por el cóncavo de Siete Picos hasta la fuente de los acebos. Aquí tendríamos que haber subido hacia el pico Majalarna, pero decidimos que ya habíamos tenido bastantes subidas por hoy y continuamos por el PR hasta la pradera Navarro Laque, donde veremos el banco de Enrique Herreros. Luego iremos al reloj solar de cera y un poco más adelante a los miradores de Vicente Aleixandre y de Luis Rosales, donde paramos un rato para admirar las vistas desde allí y fijarnos en los piornos, que la verdad es que están preciosos en esta época del año. Después bajaremos por una senda bastante complicada por las piedras, etc., hacia el herrén de Cebrián. Por la senda Sevillano y cogeremos la senda de La Teja, que nos dejará en la estación de Camorritos, donde tenemos el coche. En total hemos hecho 12 kilómetros de ruta y un ascenso de 655 metros. En total hemos hecho 12 kilómetros de ruta y un ascenso de 10 kilómetros de ruta y un ascenso de 10 kilómetros de ruta. Bueno, ahí vemos el apeadero de Siete Picos. Hasta allí tenemos que subir. ¡Gracias! 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 Este es el río Pradillo. ¡Gracias! 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 Por aquí viene nuestro guía, nuestro guía que nos lleva a los cielos! Vamos arriba, nos lleva con tío. Mira si hemos subido, de ahí venimos, Cercedilla, ahí está la peñota, y ahí tenemos el segundo pico y debajo el Mahalana, que es a dónde vamos. Las casas azules son las que nos llevan por el camino. ¡Gracias por ver el video! 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 Antes me había caído yo en la senda a herreros y ahora le tocó a Pepe para empatar. Afortunadamente no hubo consecuencias en ninguno de los dos casos. Vienes a practicar con el hacha. Y ahora le tocó a Pepe para empatar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!